y es perdón ven ya te he dejado hablar hace meses para acá porque tú no estabas frustrado tú eras el único mejor ubicado y te has dejado te has dejado como volver loco maricón y es perdón ven ya te he dejado hablar y es perdón ven ya te has dejado te has dejado como volver loco maricón yo a ti pero venga yo a ti pero venga aquí hay droga aquí hay droga aquí hay droga aquí hay droga aquí vamos a mandar aquí hay droga aquí hay droga aquí hay droga aquí hay droga está drogada está drogada está drogada está drogada está drogada está drogada la droga 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 la droga